Mi mamá ha decidido competiendo porque la verdad si la quiero como a mi suegra. Mira, Doña Gloria, ahí está, mire. Sí, era cierto todo, era cierto. ¿Estoy casaqueando a tu marido porque estaba ahí? Estoy casaqueando, papi, está con tus ojos, estoy casaqueando, qué putas. ¿Qué está hablando con él? No grite, no hay necesidad de gritar. Se acuerda, le paga, aunque sea cinco o diez que sale, usted lo recibe por tal que... No, ¿y quién le dijo eso a usted? Aquí todo se llega a su vez. No, si se grita, es que eso no se va a estar hablando, no se va a ver. Es que fíjese que no, es que yo no me estoy preguntando que cómo le está... ¿Y ella tiene la maña que vi un video que ya estaba platicado también por ahí por callejón? Sí, por un tiempo, si ella le estamos haciendo dinero a cambio de que usted convenzale. Usted les va a querer a ellos, que a mi, a su propia... Pero si uno puede preocupar con el que uno quiere, pues, ¿sabes que le digo yo a buscarla? Ajá. Así como ella sí se vende por cinco, por diez que sale, pero a mí sí no, a mí no me van a comprar ni porque saber que yo no. Es que no es que se va a comprar como si ella va a querer con el patón. ¿Y por qué usted todavía se viene a meter aquí? O sea, que ya estás hablando de ella. Ya que le contaron. No es que está al lado ni vivo con ella. Pues sí, ella no tiene que meter, pues. A ella que entienda que ella no tiene que meterse, ya. Mire, pues, usted, que ya le tocaron ese tema, ¿ves de qué? Mira, ahí estaba, esa vez. ¿Cuál le voy a decir yo? ¿Cómo la ve ahí? Ya ves? Solito, los dos. ¿A dónde llegas? Ah, ¿qué? Platicando. ¿Pero acaso no hubo uno? No, 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 no. ¿No es usted? Ajá. ¿No son ustedes dos? Sí, no es mentira. ¿Vale, ya que sacaron ese tema? ¿Se citaron ellos? Sí. ¿Vale, ya que sacaron ese tema? ¿Vale a hablar yo? ¿Se citan ellos? Voy a hablar yo, voy a hablar a la gran familia. ¿Vale a ver cómo se citan ellos? Sí. ¿Vale, ya que tocaron? Yo voy a hablar. ¿Entonces por qué platicaron? Si no tenían nada que platicar. ¿Vale, ya que sacaron ese tema? No, güey. Pero ahí estaban platicando, ya tenían una conversación así, vea. Sí. No, pero aquí los malvados, como yo. Uno que hable. Porque aquí ella viene a hablar. Vale, pues yo quiero escuchar lo que usted dice. Yo le estoy diciendo a usted que ya tocaron ese tema. Sí, yo le estoy diciendo a él que me ayude a convencerse que usted me quiera, porque usted no me quiere. Ah, pero ¿cómo le enseñaron? Es la verdad, ya. Como le estoy diciendo yo, que ahí yo no puedo hacer nada, porque yo también. Y él tampoco me puede venir a convencer porque ya no vive conmigo. Ya nada que ver, güey. Pues ya nada que ver. ¿Ya no son nada, güey? No. Mire, que haga también, güey. ¿No sabía usted eso, güey? No. Usted tuvo una parte. Ya el día es hombre, ya. ¿Yo? Sí. ¿Por qué yo? Decimos que se deja vender o se deja al otro comprar también, ¿no? ¿Acaso cuando ella practicó la primera vez con él? Ah, porque yo le estoy diciendo a él. Ah, sí. Es él el que me lleva. No, porque. No, porque. Ya dijo ahí en el punto donde nos miramos, es él que me hace el favor. ¿Yo vio? Era él entonces. Sí, es él. ¿Ya vio? Por eso la primera vez se recuerda lo que él hacía. ¿Se recuerda en los videos cómo hacía él? La primera vez. ¿Pero cómo usted hacía él? Que hacía yo, será. ¿Bien dije yo que usted le hacía paro del patojo con la carne? ¿Acaso yo lo llevé con él la primera vez? No tiene nada de malo. Si nos queremos con... ¿Tiene pues? ¿Tiene algo de malo? ¿Por qué tiene algo de malo? Porque sí, porque yo no sé lo que ustedes andan haciendo. Porque usted se altera y eso es lo que nosotros queremos. ¿Y qué quiere que yo venga así y sorriendo con usted o algo? ¿Por qué? Sí, porque así que me quiera. ¿Carla te quiere echar a otro? No, por gusto, Carla. Por gusto. No estoy pagando a nadie porque yo no lo voy a querer. ¿Y ella anda pagando? Si no la estoy pagando, simplemente le dije si me ayuda a convencerla, sí se va a tener algo. ¿Y qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar? Sí, eso es cierto. Sí, eso es cierto. A mí ya no me interesa subir. No, no se dice que ellos sean libres también. ¿Y usted está diciendo que no te metes en mi vida? Lo que yo tengo que ver, sí. ¿Sí? Con mi hijo. Eso sí tengo que ver. ¿Qué vida he metido? ¿Qué vida he metido? ¿En ellos sí? ¿En ellos sí? No, en ellos sí. No, es cierto. Es patoja. Yo no estoy diciendo que es viejita saber qué es patoja. ¿Y por qué usted siempre se mete aquí? Porque no hay algo. A mí no me gusta lo que él hace. ¿Ah? ¿Te está celando ella con ella? No. Ay, entonces lo quiere todo el día. Ay, no. Yo celar a él. Yo le maté como él. No, yo lo celo a él. No, yo lo celo a él. ¿Qué es? Él lo sabe muy bien que yo en ningún momento lo celo. Porque tal vez no lo ha visto con otra. Ay, sí. Aunque sea. Pero yo no lo celo. Bien, yo sé que lo va a ser un poquito. No, eso sí. Pero va a ser la cala. ¿Quién sí? Mi novia está bañadito. Anda a mí. Te voy a golpear. Él sabe que va bien. Anda. Vaya a hueler. Vamos a compararte al solos. Vaya a hueler. No hay diferencia. Vaya a hueler. Vaya ahí agua. Te echaste una cabeza. Sí. Vea que no se ha bañado todo. No. No se ha bañado. Bien. Y hasta allá viene ya y todo bien bañado. Pero él si no puede. No puedo que yo platico con él. Que le andan diciendo aquel. Vos dos. Vos pero ese pantacón del sábado lo cargabas. Bien. Bien. Esta era la otra muda. Bien. Vea esa voz que te importa. No lo 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 estás ofendiendo. 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 Sí. Un tapadero lo tal. Yo solo que... Yo solo que mamá quise ver qué es lo que hacía la Carla. No es porque me estaba hablando de vos. Pero ahorita me doy cuenta que la Carla está en tu lugar. No, 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 no. Me jodos. No, no, no. 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 No va a pensar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Como va a pensar un hombre, no se va a enamorar de una puta. Carla, ¿qué no se va a enamorar con él? No, no. No, no. No. pero no me quiero quedar con mi hija, pero mi hija va a buscar algo que de verdad lo quiere pero el me quiere usted, yo lo quiero es igual que la Gloria se enamore de usted de aquí o de afuera de aquí, de este grupo yo lo dejo este día mi primo está patojo, por eso quiere comer por eso tengo que buscar los calejos por eso tengo que buscar los calejos los viejitos no quieren comer los viejitos tienen más experiencia que los calejos por eso lo quiere a mi me interesa este ¿quién? este es como el 38 este tiene como sus 28 23 por eso hombre por eso se los viejitos este viejo viejo vos lo conociste como así por eso se miraba yo lo conocí en un gallo por otro coche lo que pasa es que el le dijo así 28 hay portadas que yo no lo quiera eso es lo que el dijo 23 yo traigo 37 la onda que yo traigo la diferencia entre vos y yo yo como a los 12 años yo fui a trabajar en bananera yo era cosechero mira así chiquito mira wey ya estaba trabajando ya en bananera así chiquito buen culto era buen culto vaya a ver menor que yo vaya que sí pero yo me puedo conseguir un patojo no importa depende como es la mujer verdad como dijo la palabra no puede ella lo que quiere es enseñarle lo que ella hace él me está ayudando a mi para que usted me quiera como así fue a que quiera a su hijo por gusto Carla no pierda su tiempo con mi porque no la puede convencer porque en vez de acudir a él porque no acude a ella y habla con ella porque ella se enoja y quiere de él no la comprende yo te voy a decir algo bueno no te pelea al hijo porque no buscas la manera de que tu suegra te vaya a querer porque no convivís o algo pero es que no me quiere pero bueno no haces nada pues solo en palabras hay que ganar la confianza ya ves no es eso eso le está dando a entender que usted le tiene que dar primero a la hija 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 no quiere que les den comida si ya tiene que alasar el corazón yo no dije tráiganme comida tráiganme yo no dije eso otra mamá va a decir así tráiganme yo de guardar mi hijo ninguna madre yo si dije eso hay que ganar la confianza de su suegra dije yo tráiganme el otro yo no dije eso pero ya están en forma Yo no soy igual que usted, yo no soy igual que usted, lo que pasa es que usted está dolido porque no quiere regresar conmigo, pero yo ya no. Ya a la hora que usted realice algo en serio con él, haga cuenta de caso que la van a tener aquí. No, lo que pasa es que él está dolido porque quiere regresar conmigo, pero como yo le digo que ya no. Ah, porque tiene que estar a lo que ellos digan, pues no va a ser así que usted va a disfrutar de su juventud. A huevos ahí va a estar, si van a salir ellos, la van a tener que llevar a ella, mamá. Ya me entendí de que si ellos salen, tienen que hablar. Porque solo en eso ya están ellos brincando con que vaya viniendo justo. ¿Hasta dónde ella? ¿Por qué no dice yo que quieran regresar con usted? Para eso lo hablamos así de nosotros. No, no tengo necesidad solo de nosotros ni nada, ni nada aquí. ¿Acaso de una mujer hay? ¿Tampoco solo un hombre hay? ¿Tampoco solo un hombre hay también? ¿No solo un hombre hay también? ¿No solo un hombre hay? ¿No es para el hombre? 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 ¿Aquí hay viejita y patojo? ¿Así como hay mujeres hay hombres, hay hombres, vamos a morir? Hay mujeres buenas y hombres buenos. Si yo quiero, ahorita voy a buscar una y ya consigo. Si uno tiene un error, la otra tiene otro error. Aquí nadie es perfecto. ¿Nadie? ¿Y qué está diciendo? Ella es lo que se deja llevar porque le han dicho a la muchacha aquí que la muestra. Pero eso fue antes ustedes, eso fue antes. Todos hay pasados. Eso ya es pasado. Todos tenemos pasados. Lo que a mí me interesa es de su hijo y yo. No es para el hielo. Claro, yo quiero un puto. A la puchica, ustedes escuchan porque ustedes son cizañones de mexicanos. ¿Ustedes querían que le sea el padrastro hielo? Cuando yo vivía con ella me decía que me ponían a hablar un montón de ustedes. ¿Ustedes están? Es de ese hombre que ellos se raran. ¿Pues cara? ¿Despara que se arre el padrastro? Para la cara no. Por la gracias, yo respeto. Yo respeto los hoyos abusivos así tampoco. ¿No es que no respetes? No, no, no. ¿Tas bella le falta el de respeto a ella? Ay no, fíjate que no. ¿De verdad que vos respetas? Yo te respeté durante el tiempo que viviste, yo nunca te fallé, le fuiste fiel, le fuiste fiel también, aquí nadie es perfecto, aquí nadie es perfecto, aquí no, así es que dígale a él, no pierde su tiempo de venir aquí porque yo no lo voy a convencer, no lo voy a convencer, y por darle celo se viene aquí enfrente de su casa para que no mire a este adorno, no platicando con él, no es eso, 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 esa vez que eso que ustedes le enseñaron, allá me anduvo vigiando también, que pensaba que la gente no le vino a decir, si le vinieron a decir, si lo sentía todo, quien sentía celo, no sé si celo, cuando los juíros le vinieron a decir, allá estaba platicando, no, usted no es cierto, yo no lo celo a usted, usted sabe muy bien que yo no lo celo a usted, no, no me ha celado, no, mírame la cara, mírame, por eso usted ve la cara, no, yo no lo celo, entonces porque usted me dice que voy a hacer las cruces cuando yo salgo, pero no lo celo, eso no es celo, eso no es celo, eso no es celo, bien es celo, usted y Juana, porque cuando la mujer no es celosa, mira, andaba de tal forma, pero como yo antes no era así como, ya mis sueños míos para usted, era diferente, entonces ya con las... Antes si se bañaba, pero hoy no, por eso dice él, por eso dice él, no sé lo que ella quiere usted, es que se vaya todos los días, si no va a querer, no es malo, antes se bañaba, miraba, pero hoy es que, pero qué me decía, si usted sale ya va a asar, quítate todo el pelo, quítate todo el pelo, quítate todo el pelo, ahorita solo el pelo, todo quítate el pelo, el pelo me lo vayas quitar, ahorita vino al para arriba, por ahora quítate el pelo, pero ahorita te bañaste o te ha... No sé ahorita, fui a echar mi medio día y vine y me bañaste con mi casa, con mi casa...